Hola soy Débora y hoy te voy a enseñar a hacer una borla. Para hacer la borla vamos a necesitar una aguja lanera, tijeras para emparejar pueden ser éstas también y un cartoncito. Vamos a tomar la hebra, la sujetamos al cartón con el dedo pulgar dejando un poquito que sobresalga. Vamos a empezar a envolver el cartoncito sin apretar demasiado porque si no después se nos va a complicar a la hora de sacarlo. La cantidad de vuelta es de acuerdo al grosor que tengas de hilo o de lana, pero tienes que tener en cuenta que mientras más vueltas le des, más gordita y pomposa va a quedar tu borla. Cuando ya decidís que es suficiente simplemente cortas dejas a un costado con la aguja lanera lo que vas a hacer es ayudarte a pasar por debajo de todas estas hebras. Cortas un buen tramo dependiendo para que la quieras a la borla va a ser el largo. Si la necesitas para coserla en algún lado tengo que dejar una colita bastante larga de hilo para poder utilizar ese mismo hilo con el que armas la borla para coserla. Si la quieres sólo para decorar puede ser el largo que quieras para ponerla en algún lugar colgando. Pasas por debajo la aguja y simplemente tiras. Ahora tratas de emparejar que te quede el mismo largo de los dos lados y lo que vas a hacer es un nudo acá arriba. Haces un nudo lo más fuerte que puedas y le haces otro nudo más. Y ahora para asegurar la masa aún tiras de ese nudo y lo pones para acá adentro. Pasas uno de los hilos para un lado y el otro lo dejas de este. Volves a realizar los nudos. Nuevamente lo más fuerte que puedas para darle mayor seguridad y que no se te desarme. Una vez que ya le hicimos los nudos de fijación nuevamente vamos a retirarlo del cartón. cortamos otro tramo de lana y vamos a acomodarla de la siguiente forma. Ponemos acá nuestro pedacito de lana ponemos la borla encima acá de lo que va a determinar es este tamaño. Es a gusto nuestro. Lo podemos poner un poco más arriba un poco más abajo también depende mucho del largo que tenga la borla se lo damos justamente con el cartoncito. Si usamos un cartón más grande va a ser más larga la borla y vamos a poder permitirnos poner más arriba o más abajo la parte que vamos a hacer ahora. Anudamos también lo más fuerte que podamos y ahora vamos a dar la cantidad de vueltas que deseamos para formar la parte esa donde la borla se divide entre los flecos y la cabecita. Anudamos con dos nudos de nuevo esto que quedó así largo lo vamos a esconder hacia adentro para eso nos va a servir la aguja lanera pasamos por debajo y salimos por el centro de la borla tiramos firmemente podemos acomodar un poquito y ya simplemente nos quedaría cortar sacudimos un poquito para darle movimiento que se emparejen y acá nos quedó uno sin cortar y emparejamos con la tijera grande también podemos emparejar con la tijera con la que cortamos el hilo comúnmente y ya tenemos nuestras borlas terminadas acá si quieren le pueden pasar cuentas de madera cuentas de plástico le pueden poner algún adornito de metal pueden colocarlo en la punta de un yal en la punta de un almohadón si le hacen un nudo en este extremo puede servir también para sujeta cortina porque ustedes lo pondrían así pasarían la borla por acá y les quedaría la cortina enganchada espero que les sea útil que les haya gustado nos vemos la semana próxima como siempre suscríbanse al canal para que no se pierdan nada denle like y compartan hasta la próxima ¡Gracias!